Un yacimiento de fósiles del Triásico Temprano, época en la que empezaron a surgir los dinosaurios, ha sido descubierto recientemente en la provincia suroccidental china de Kuitou. Contiene una rica y completa colección de antiguos fósiles biológicos marinos que datan de hace unos 251 millones de años. El yacimiento de fósiles se encontró en las capas sedimentarias bajo una calle del distrito de Wanmo y ha sido bautizado como la biota de Wanmo. Los fósiles están excepcionalmente bien conservados y son abundantes en cantidad y diversos en especies. Este es el primer descubrimiento de reptiles marinos del Triásico Temprano en la región suroeste de China. Alentados por nuestros primeros hallazgos, realizamos un estudio geológico especial en la zona de Wanmo y descubrimos la biota de Wanmo. Se trata de una comunidad de antiguos fósiles biológicos de hace 251 millones de años que contiene diversos tipos de fósiles como peces, artrópodos, amonites, belemites, gasterópodos, bivalvos, etc. Lo que la convierte en una de las primeras comunidades fósiles marinas de la era triásica descubiertas en todo el mundo. Los investigadores dicen que la biota de Wanmo sugiere que un complejo ecosistema marino fue reconstruido después de la extinción masiva que ocurrió durante el periodo permotriásico, proporcionando una nueva ventana para la comprensión de la biodiversidad marina en la era triásica temprana y el proceso de recuperación biótica marina. CGTN en Español.